Hola que tal amigos de IXTV Sport, les habla su amigo Esaúz Humano para invitarlos este fin de semana a que vivan la gran final de la NASCAR México en donde Rubén Pardo y Rogero López darán mucho de que hablar en esta última tercera fecha de la NASCAR México ¿Te imaginabas estar peleando los primeros lugares con uno de tu equipo? ¿Así estaba planeado? ¿Qué piensas? ¿Está buena no? No, no estaba planeado, aunque bueno pues somos del mismo equipo, tenemos las mismas herramientas, el mismo ingeniero entonces sabíamos que íbamos a estar, si no nos despistamos, peleando entre nosotros mismos obviamente la competencia entre nosotros es mucho más sana, obviamente Hugo tiene responsabilidades con sus marcas yo con las mías a pesar de que les doy el equipo, pero bueno tratamos de ayudarnos pero a la hora, al final del día, cada quien tiene que ver por su propio bien y por sus propias marcas y bueno, nos hemos metido muy bien en eso, lo hemos entendido muy bien los tres Rogelio desafortunadamente tuvo una temporada, la última parte de la temporada complicada porque él ya estuvo de líder del campeonato, fue líder del campeonato entonces eso habla muy bien del trabajo de equipo como tal y de los pilotos y bueno pues ahora hay que apretar aquí en México, hacer una carrera inteligente como en Chihuahua la verdad muy contento, muy orgulloso de mi equipo, del resultado que se dio en Chihuahua después de bastante tiempo de no llevarnos una bandera a cuadros por diferentes circunstancias, golpe, ponchadura, muchas cosas se había venido negando, pero la verdad ahora esto nos abre más el panorama venimos con más confianza, el coche está mejor desarrollado no viene de contactos, entonces eso le permite a los muchachos, a los mecánicos y al ingeniero detallarlo cada vez más que se vio en Chihuahua o sea, en Chihuahua era una pista nueva para todos hicimos dos o tres ajustes y luego el coche reaccionaba una pista que me gustaba mucho desde que la vi, desde que la caminé con mucho peralte, tipo lo que yo estaba acostumbrado a manejar en Estados Unidos eso me ayudó a entenderla muy rápido el viernes en las prácticas estuve en primero el sábado estuve en tercero en una y segundo en otro, califico en segundo entonces yo creo que ya era el momento de hacer una carrera inteligente para podernos llevar el triunfo no iba a ser fácil porque Dani, Robelo y Toño tienen un equipo muy fuerte y son muy buenos entonces, pero nosotros estábamos ahí con ellos yo creo que en algunos aspectos superior a ellos solo tenemos que hacer las cosas bien, lo hicimos y es como quiero venir a México es una pista en donde crecí, una pista que conozco perfectamente bien es una pista en donde la carrera pasada aquí andábamos muy duro nos quedamos sin gasolina, ese fue el problema yo creo que si no hubiéramos hecho el 1-2-3 para el equipo HO y ojalá se pueda dar el caso sería un cierre de temporada genial hacer el 1-2-3 y sé que se puede sabíamos que hacer un equipo y tener éxito no iba a ser de la noche a la mañana empezamos el equipo del 2009 y cuatro años después somos protagonistas tenemos dos autos para pelear al top 3 tenemos otro auto para entrar al top 10 pues así cerramos todo muy bien tendríamos dos autos en el top 5 y uno en el top 10 si sería algo muy bueno como equipo, ningún equipo lo lograría este año así que estaríamos muy fuertes hay que ir paso a paso y hay que luchar con todo en esta gran final pues cada quien tiene que ver por sí mismo obviamente sin hacernos cochinadas yo creo que cualquiera de nosotros dos si nos va bien nos vamos a alegrar obviamente si me llevo yo el triunfo pues me voy a alegrar más conmigo mismo pero bueno pues es parte de no, es muy padre competir aquí que mejor que mucha gente se acuerda del último ganador entonces si me gustaría ser el triunfador en casa una pista que corría en muchas categorías que gané en todas las categorías menos en esta todavía entonces la verdad me siento muy cómodo el hermano Rodríguez nos ha tratado de maravillas desde los inicios de mi carrera mi primera victoria en autos fórmula la obtuve aquí y obtuve varias carreras, varias victorias más de 6 o 7 victorias he tenido aquí en los autos fórmula logré obtener también mi victoria en NASCAR esta temporada ante mucha afición es un autódromo que la verdad nos da muy buena vibra nos trata muy bien y lo más importante es que todo eso va a ser historia hay que cerrar fuerte la gran final vamos a estar entrenando en los entrenamientos oficiales de NASCAR desde el viernes preparando el auto, haciéndolo constante porque es una de las claves que hemos tenido las caras son muy largas así que gana el piloto que mejor cuide el auto y el que más constancia tenga al final si mira es una pista complicada es rápida no es tan ancha como otras pistas tipo Chihuahua o Aguascalientes la curva 3 yo creo que es la más peligrosa tiene casi toda la pista ciega es la razón por la que la organización nos obliga a tener 3 spotters que son las personas de confianza de cada piloto para que nos digan que está pasando en la pista una situada en la recta principal otro en la peraltada, la mitad y otro en la entrada de la plana creo que en donde se han dado la mayoría de los accidentes es en la entrada de la plana la curva 3 ha habido en toda la pista pero ahí es el punto más crítico porque vienes de una muy buena velocidad y es más la entrada es mucho más cerrada que la curva 1 entonces también no tienes muchos puntos de ataque para hacer un rebase entonces uno como piloto siempre trata de hacerlo mejor aunque esta no te permite mínimo error porque aquí es un contacto y lo te vas a ver a la barra ya que uno se va a la barra obstaculizas toda la pista y ahí es donde se hace toda la carrambola por eso es tan complicada esta pista las curvas son fuertes son raras traicioneras si lo podremos llamar así porque son totalmente ciegas ni los spotters te pueden ayudar en este caso cuando hay un accidente y pasa tan cerca de ti así que la suerte aquí es un factor determinante como en todas las cargas de NASCAR pero aquí todavía un poco más por ese tema de las curvas ciegas ahora vamos a escuchar las palabras del director de NASCAR México Federico Alamán quien habla de lo que espera de esta tercera fecha del serial mexicano sin duda es una de las mejores temporadas que hemos tenido nuestra base de fanáticos sigue creciendo nuestra base de medios sigue creciendo hoy más que nunca medios que no nos cubrían nos empiezan a cubrir las redes sociales han sido un factor muy importante creo que recapitulando sin duda este es el mejor campeonato el mejor año que hemos tenido en los últimos nueve llevamos seis años como NASCAR y nueve años desarrollando el deporte de tipo stock o el automovilismo de tipo stock en nuestro país en formato de óvalos entonces creo que el resumen es que que hay un crecimiento constante que hay una seriedad y una solidez muy importante en el mercado que hay un que hay un interés de nuevos pilotos de entrar a la serie de nuevos patrocinadores de entrar a la serie entonces habla de una industria sólida en la que trabajamos mucha gente alrededor de ella no nada más nosotros como promotores de este deporte en nuestro país sino sino patrocinadores jefes de equipo ingenieros los propios pilotos forman esta industria por completo y esperemos que que sigamos fortaleciéndola para que tengamos NASCAR en México muchos años lo más complicado ha sido el desarrollo de infraestructura no existía este deporte hace nueve años no existían óvalos en nuestro país que pudieran dar este formato de competencia como hoy lo vemos en la televisión entonces sin duda el mayor reto fue desarrollar y adaptar instalaciones deportivas que pudieran presentar el formato de óvalos como hoy lo vemos en la tele finalmente planes inmediatos para 2013 algunos cambios en el calendario ¿qué es en el calendario? los planes inmediatos como muchos de ustedes ya saben es correr nuestra primera carrera en Estados Unidos Phoenix International Raceway el óvalo de Phoenix nos invitó a correr con ellos el próximo año la primera carrera del calendario será con ellos y compartiremos ese mismo fin de semana con Nationwide y Spring Cup ¿algo más que quieras agregar? nada más gracias a todos ustedes esperemos que este fin de semana el 10 y el 11 nos acompañen a la final de NASCAR Toyota Series en el Autódromo de la Ciudad de México de los hermanos Rodríguez y esperemos ver nuestras gradas llenas para cerrar con broche de oro